Diego Maradona pronosticó este miércoles que mañana, en Nizhny Novgorov contra Croacia, la selección argentina jugará con un sistema 4-4-2 y alineará a Cristian Pavón y Gabriel Mercado, en el once inicial. El excapitán y exseleccionador argentino se atrevió a pronosticar algunos nombres de la alineación de Jorge Sampaoli, asegurando que serán titulares Mercado y Pavón junto a referentes como Sergio Kuhn, Agüero y Lionel Messi. A P. me contaron hoy que, el esquema de juego, va a ser un 4-4-2, aparentemente. Son cositas que tiro porque me cuentan, aseguró. Maradona dedicó unos minutos de su programa, de la mano del 10 transmitido por el canal multiestatal Telesur, para aconsejar a los jugadores y recomendarles preguntarse, ¿por qué estoy acá?, ¿qué estoy haciendo acá?, como motivación para el triunfo. A pese al resultado de Argentina frente a Islandia, 1-1 en la primera jornada, el 10 cree que la albiceleste está en deuda solo consigo misma y no con los aficionados, no nos deben nada a nosotros, creo que ya ver salir a la celeste y blanca es maravilloso, pero los... Propios jugadores tienen que mirarse dentro, añadió, no obstante, reiteró la importancia de una mejor participación en el campo de juego, principalmente para Argentina y Brasil, pues cree que tienen ese deber, por historia, por categoría, por jugadores, por tener en la cancha el equipo que todos queremos. En esta nota, Maradona Mundial de Rusia 2018 Argentina Croacia